¿Qué tal chicos y chicas? Estamos aquí en un nuevo vídeo y dentro de poco va a salir la PS4 en España y ya la Xbox ha salido en todo el mundo y si todavía tenéis dudas de cuál coger entre Xbox One y PS4 con este vídeo seguramente que se os resuelven todas las dudas porque voy a dar las 5 razones para comprar PS4 o Xbox One según la revista Forbes así que vamos allá y empezamos Bueno, vamos a empezar primero por las razones por las que debemos comprar Xbox One y bueno, como veis aquí, la primera razón es la exclusividad de juegos que según Forbes le ha pegado una patada en las narices a Sony con la exclusividad aunque Sony ha intentado remontar en PS3 con juegos como Uncharted, God of War o Heavy Rain o bueno, Bellion dos Almas hace poco pero de momento, según la revista Forbes, Microsoft sigue ganando en esa exclusividad además en Xbox One han sacado buenos juegos de lanzamiento como es The Rising 3 Rise, Son of Rome, Forza Motorsport 5 y Titanfall que se lanzará el año que viene o a finales de este año no estoy seguro así que chicos, si os queréis comprar Xbox One tened en cuenta los juegos exclusivos que han salido a la venta que yo creo que sinceramente en mi opinión son mejores que los juegos exclusivos que han sacado en el lanzamiento Playstation 4 la segunda razón que nos da Forbes para comprarnos una Xbox One es Kinect Kinect, este aparato que salió en Xbox 360 a mitades de su gran etapa como consola pues bueno, esto es lo único exclusivo que puede diferenciar aparte de los juegos y la nube lo que puede diferenciar Playstation 4 de Xbox One es decir, con Kinect podemos decir Kinect, bueno perdón, Xbox One, apágate Xbox One, FIFA Xbox One, película Xbox One, multijugador, online, no sé qué y la máquina, bueno, este aparatito es el que nos responde y el que hace lo que decimos y además en varios idiomas, ¿qué más queremos? Kinect, te has llevado la palma la tercera razón que encontramos es básicamente el mando porque según la revista Forbes han dicho que el mando de Xbox One se adapta mejor al jugador que el mando de Playstation 4 y eso para juegos de First Person Shooter como Call of Duty World o Battlefield 4 les va a permitir una mayor ventaja a los de Xbox One según la revista Forbes, el mando de Playstation 4, el DualShock 4 está ligeramente peor comparado con el mando de Xbox One que no ha hecho tantos cambios simplemente lo que ha hecho, como veis en la pantalla ha sido disminuir un poquito los joystick para que se adapte mejor a la mano pero bueno, según la revista Forbes la cuarta razón es básicamente, según esta revista, el entretenimiento que nos puede proporcionar la consola y es que Playstation 4, como ya lo dijo en su momento, es una consola es decir, se basa solo en juegos mientras que Xbox One la podemos utilizar para ver la televisión para jugar con los amigos ya en el final del 2014 bueno, para ver películas, nuevas series un conjunto de cosas que a lo mejor Playstation 4 nos proporciona pero en menor medida así que bueno, también el entretenimiento es clave a la hora de decir una consola pero bueno, como ya ha dicho Sony si queremos comprar una consola es básicamente por los juegos la quinta razón y no menos importante es la nube y esto es bastante importante porque Playstation 4 tiene Gaikai que es una nube que guarda los juegos hay como una especie de nube, nunca mejor dicho pero que comparada con la nube que se llama así en Xbox One es básicamente una patada en las narices así que guarda mejor en los juegos los deja, además es Microsoft, está más centrado en los ordenadores y bueno, con la nube que se han gastado 700 millones de euros en hacer la nube yo creo que va a ser mejor que Gaikai que bueno, lo hicieron creo que de prisa y corriendo los de Sony así que bueno, que se le va a hacer, ¿no? y estas son las 5 razones por las que debemos comprar Xbox One si os ha gustado, compradla pero no acabéis el vídeo porque voy a dar las 5 razones por las que debemos comprar Playstation 4 y a lo mejor os hace cambiar de opinión chicos así que no os vayáis la primera razón para comprar Playstation 4 y la primera razón y no menos importante es que es la potencia la potencia es un factor clave y a la que los jugadores le dan mucha yo que sé, mucho respeto también le dan y además básicamente gráficos es mejor Playstation 4 según esta revista porque, bueno y según todo porque Playstation 4 se reproduce a 1080p mientras que Xbox One se reproduce a 720p así que lo siento Microsoft pero esta vez os han ganado la siguiente razón que nos dan es el DualShock 4 antes estábamos hablando del mando de Xbox One pues ahora estamos hablando del mando de Playstation 4 y es que lo han cambiado y le han dado un aire no sé, mucho mejor y pese a que no se adapta mejor a los jugadores según Forbes, este mando ha hecho unos cambios que pueden ser muy buenos como por ejemplo incorporar micro, bueno, altavoz enganchamos en esta zona del mando unos cascos y podemos escuchar el juego eso es un factor muy importante y además también para la gente que juegue a juegos de primera persona o también a juegos que sean de FIFA o algo de eso les va a gustar mucho porque no van a tener que ir los comentarios en plan ahí difuminados sino que los van a ir incluso en el mando no tenemos que engancharlo ni a la televisión ni al ordenador para escucharlo también los botones Share, Compartir y Opciones han sido un cambio y la pantalla que vemos en medio que yo la toqué también ha sido un cambio como veis, le han alargado un poco el mando y eso es lo que dice Forbes que también por eso deberíamos comprarlo en la Playstation 4 por el mando que pese a que no se adapta a los jugadores mejor es un gran cambio que puede gustar a mucha gente bien, la tercera razón nada más y nada menos si antes estábamos hablando de la exclusividad de Xbox One también da otro punto de vista la exclusividad de Playstation 4 y es que, cito literalmente según la revista Forbes ha dicho que basta solo con una chattex para comprarnos ya Playstation 4 nada más que decir, ¿verdad? además, como juegos como Killzone, Shadow Fall con esos gráficos, con esas partículas te dan ganas de llorar, ¿no? además, también podemos encontrar a Infamous Reconzone que dentro de poco también va a salir y que tiene unos gráficos que, bueno yo sinceramente no me lo voy a comprar porque es que a mí Infamous no me gusta pero también da mucho, no deja mucho que desear porque este juego tiene unos pedazos de gráficos que lloró sangre, ¿verdad? y además, Uncharted para 2015 ¿qué más queréis, chicos? corta razón y muy muy importante además en España es según formes por la que deberíamos comprarnos Playstation 4 es el precio el precio de la consola es 100 euros menos y creas o no, eso es muy importante en la actualidad porque comprarte Xbox One que cuesta 500 euros que sí, que sí que te viene Kinect y es muy bonito y puedes decir apaga, enciende, película, juego pero bueno son 100 euros más y creas o no eso es muy importante mientras que Playstation 4 con estas cosas que te vienen exclusivas bueno, con estas cosas que te vienen incluso te vienen cascos y todo, ¿eh? para ponerlos en el mundo que es raro que te regalen algo los de Sony y cuesta 400 euros es decir, mucho menos pero bueno redondeando más o menos con un juego incluido pues te costará 530 en Xbox One y 430 en Playstation 4 esta me ha llamado mucha atención porque según la revista Forbes le da mucho hincapié Playstation 4 bueno, Sony en general a los juegos indies es decir, a los juegos independientes que hacen compañías independientes y eso son muy importantes por ejemplo Minecraft nada más deciros que fue un juego de este estilo y mira que éxito ha tenido Older esos juegos que no son de compañías importantes y que bueno Playstation 4 Sony le ha dado mucha importancia y veremos muy buenos juegos en Playstation 4 de compañías independientes chicos espero que os haya gustado este vídeo y que se os hayan resuelto vuestras dudas entre comprar Playstation 4 y Xbox One nos vemos en el próximo vídeo y un saludo hasta la próxima adiós ¡Gracias!